¡Detrás del Pazpecados! Pequeñito pero no es grande de abajo ¡Irma! ¡Detrás allá! ¡Mais escondido! ¡Algo tenía un pelado a los novidantes! ¡Algo! ¡Algo! ¡Franco! ¡Franco a las personas! ¡Certino! ¡Muchas! ¡Algo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Jazón! ¡Franco a las personas! ¡Aplausos! ¡Así! ¡Gracias! ¡Señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.